Ojalá que no puedas hacerte el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerte el amor, ojalá que no pueda Mis problemas más graves de salud fueron por la droga Primero empezó a joderse el bobo, después se complicaron los fuellos por el paso Se hace una rueda Yo no era de tomar tanto, pero la droga te hace tomar alcohol Necesitas alcohol y el alcohol te hace fumar más Dicen que usted tuvo problemas con las drogas, lo increpó Mirta Legrán No, yo siempre conseguí Así con esta charla empieza la autobiografía de Cacho Castaño Soy Cacho Castaño, nací un 11 de junio, tengo 73 años, 150 de una persona normal Del libro Cacho de Buenos Aires Vida de artista, Cacho de Buenos Aires Es el título del libro que en pocos días saldrá a la calle Y en donde Cacho Castaño decidió contar su vida Que va desde su infancia cargada de amor Hasta los excesos de la fama, las mujeres, las drogas y el alcohol Desde situaciones conocidas o sospechadas Hasta otras que tenía bastante guardadas Y que por primera vez se anima a contarlas en un libro En casi 200 páginas y con el tono humorístico que lo caracteriza Cacho habla de todas las mujeres que pasaron por su vida Incluida a Mónica Gonzaga Que según sus palabras fue La única con la que alguna vez pensé en tener un hijo Del libro Cacho de Buenos Aires Quizás una de las partes más jugosas del libro Es cuando Cacho relata con lujo de detalles Su afer con Susana Jiménez Tuve que salir escondido en un baúl Para que Carlos Monzón no me descubriera Del libro Cacho de Buenos Aires El libro será presentado en un evento en el Teatro Maipo Y como si fuera poco ya está preparando una segunda Que piensa publicar a fines de este año Sin embargo no todo es risas Porque en estas páginas Cacho también quiso sincerarse Y relatar cómo fue que poco a poco Comenzó a descender a los infiernos de la fama Mis problemas más graves de salud fueron por la droga Primero empezó a joderse el bobo Después se complicaron los fuelles por el faso Se hace una rueda La droga, el cigarrillo, el alcohol Yo no era de tomar tanto Pero la droga te hace tomar alcohol Necesitas alcohol y el alcohol te hace fumar más Del libro Cacho de Buenos Aires Cacho estuvo internado gran parte del 2015 Y también del 2014 Por problemas respiratorios y fuertes dolores en la cadera Durante aquellos días Apenas se recuperaba y recibía el alta Volvía a caer Tal fue la preocupación por su salud Que hasta el Papa le envió un mensaje A través de un video Empecé a sentirme mal Los electrocardiogramas no salían bien Los pulmones, los riñones, un combo jodido Y sabiendo que me estaba matando Yo no podía dejar la merca Igual que el cigarrillo Del libro Cacho de Buenos Aires Las primeras dos internaciones Ya me advirtieron que el corazón estaba medio dormido Que estaba laburando al 60% Y el otro 40% estaba a boleta Y no le daba bola En el momento sentía miedo Pero cuando me acomodaban Arrancaba de vuelta con la falopa Quienes lo conocen bien Afirman que Cacho tenía ganas de escribir este libro Hace varios años atrás Pero siempre por su estado de salud Terminaba postergando Me ha pasado de todo La pasé mal realmente Estaba pendiente lo del libro Y nunca lo hacía Aproveché que estuve parado Y el tiempo libre Era ahora o nunca Quiero que el que lo lea Se duerma con una sonrisa y chao El 11 de junio del 2015 Cacho Castaña cumplió 73 años Y lo festejó en un conocido Restaurante Martínez Allí estuvieron todos sus grandes amigos El Coco Basile Guillermo Coppola Palito Ortega Alejandro Lerner Alfredo Cae El Negro González Oro Coco Sili Y su ex Mónica Gonzaga Se acercaron para homenajearlo Es que para todos ellos Este festejo fue realmente especial para Cacho Porque simbolizó su batalla ganada contra la muerte Que lo tuvo contra las cuerdas Durante casi dos años seguidos Estuve dos meses en coma Y seis sin comer Soy un milagro La verdad que la valentía Por eso anticipo el libro La valentía Reside en que por primera vez Descorre el velo Sobre lo que era su verdadero Parte de su verdadero Pero no era Que era el tema de la droga Esto es digamos Siempre el tema tabú El alcohol Las mujeres Todo como que tienen un permiso social Y la droga no En este caso Creo que lo que abre La expectativa interesante del libro Es eso Pero bueno Seguiremos